Sigo aquí bien peda, yeah Cazándome el dinero, yeah No sé por qué no estás aquí, ¿por qué? Si te necesito aquí, no Ya no estás pa' mí, no City ya no está pa' mí Netflix ya no está pa' mí Ahora nadie está pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele, menos bien esa casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento quiero irme a tu casa En una mano traigo mi paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?